Otra vez vuelvo a casa y me encuentro como si nada El reflejo de aquel diciembre del 2010 Te espero entre las vías de nuestra estación de norte Cerrando boca, corazón abierto, mis sueños al astral Quédame, recuérdame, como yo hago Este mamá es algo que no fue de tu agrado Cuando soné sin asunto de vino Después de un huracán encendido Ya lo sé, no es tan fácil pero no me des la espada Yo soy un muro infranteable en tu mamá Cuando has creado mi corazón color Noche es como en canto a te Solo llegando al corazón Solo cuando me dijiste que estoy en tu sitio Fuera me encuentro durmiendo en pie Sentimientos seriosos Fuera me encuentro durmiendo en pie Tu fuérdame, recuérdame, recuérdame Desde otro lado Eres tan tan fácil pero no fue de tu agrado No puedo hacer que se nos sufrí No puedo hacer que se nos sufrí La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días